Encabezada por los vicepresidentes del INDER, Omar Venegas y Ariel Sáez, llegó a Cienfuegos la visita del organismo deportivo que persigue en primer lugar palpar en el terreno las medidas adoptadas por el territorio para el tránsito hacia la nueva normalidad. Una jornada de trabajo importante, más que reuniones, es decir, de intercambio en los diferentes lugares para estar evaluando precisamente cómo se está comportando el cumplimiento de la estrategia económica a implementar en esta etapa de recuperación tan importante de la COVID. Y a su vez, ir evaluando en cada uno de los sistemas de enseñanza deportiva cuáles son las estrategias, cómo se está orientando con todo el concurso de los trabajadores y demás. El aseguramiento para el reinicio e inicio del curso escolar, así como también la evaluación en la infraestructura y de aseguramiento referente a la serie nacional. En la reunión de apertura se hizo énfasis en que se trata de un momento sin precedentes, matizado por la crisis económica planetaria que obliga a análisis minuciosos a la hora de tomar decisiones. El INDER en Cienfuegos presentó su plan de medidas para las tres etapas de la fase recuperativa, el cual tiene entre sus prioridades la protección de atletas, entrenadores y trabajadores del sector, así como las acciones previstas para el verano. Según los directivos, se trata de un estilo de visita diferente, donde lo más importante es interactuar en los escenarios fundamentales del deporte. Así lo demostró el recorrido por la EI de Jorge Agostini y varias de las instalaciones deportivas del territorio. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.